Uno, seis, trece, diecisiete, cero, nueve. Continuamos con tu programa. Hablemos de salud. Correcto, cinco de la tarde con nueve minutos y estamos con el doctor Marco Mendoza Corbeto, amigo de la casa odontólogo, también forma parte del Colegio Odontológico del Perú. ¿No, doctor? Así que él nos acompaña nuevamente porque recuerdan que hace algunas semanas, dos o tres semanas atrás, habíamos abordado el tema de la pérdida de piezas dentales, ¿No, doctor? Y y al final existieron muchas preguntas del público sobre el tema de brackets que no se pudo abordar a profundidad y justo el doctor pues es un especialista en la materia de los brackets que tiene un nombre técnico, ¿No, doctor? ¿Cuál es el nombre técnico? De todas buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, Manuel, gracias por la invitación una vez más. El nombre técnico se denomina ortodoncia, ¿No? Que es la especialidad de la ontología que tiene la finalidad de colocar los dientes en una correcta posición. Correcto, ese tema es importante porque a veces este cuando vamos vamos a una clínica dental, ¿No? Y vemos a veces se utilizan términos técnicos, ¿No? En los folletos y no sabemos de qué se trata. En todo caso, los brackets u ortodoncia son una práctica que cada vez es de mayor uso, sobre todo entre los chicos jóvenes, ¿No? Los los adolescentes ya piensan ponerse brackets y algunas personas mayores también optan por los mismos, ¿No? Pero normalmente vemos que se da más en los jóvenes, doctor, pero todas las personas, digamos, están aptas para colocarse brackets, ¿Hay contraindicaciones? Bueno, en general no existe ninguna contraindicación tan marcada, a excepción de los pacientes que tengan una enfermedad sistémica, por ejemplo, un diabético, ¿No? Un diabético, por lo general, una de las complicaciones que puede tener es que se le empiezan a mover los dientes, y un paciente diabético no compensado, definitivamente no le puedes colocar pues los los brackets, ¿No? Pero después, cualquier otro paciente, no importa la edad, puede colocarse brackets. Correcto, en todo caso, vamos a ir abriendo las líneas para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y destacar, pues, sus preguntas, así que llámenos al 613-1701-613-1709 para hablar sobre brackets, va a estar muy atenta Heidi ahí, respondiendo los teléfonos, y le recordamos que el tema es muy interesante porque, como escuchábamos en el tip inicial, no solamente es un tema estético, sino también funcional, doctor, ¿No? Cuéntanos un poquito de, ¿Cuál es el procedimiento para colocar los brackets? Sí, el procedimiento es bastante sencillo, básicamente antes de ir a una a una sesión de colocar los brackets, primero tiene que ser el paciente diagnosticado, si está apto para ser colocado, y si el problema que tiene lo va a resolver con brackets, o de repente necesita una cirugía previa. Si es que va a necesitar solo brackets, después de un estudio, ya sea por una radiografía, o unas impresiones que nos toman en la boca, para sacar unos modelos de yeso y unas fotos, una vez que tengamos los tres elementos, podemos tomar la decisión de colocar brackets, y el bracket en realidad son unos cuadrados que tienen unas cuatro aletas en el metal que van sobre los dientes pegados con una resina, y esos esos cuadrados van en cada cara de los dientes, de los dientes, ¿No? Estos sirven de receptáculo para que un alambre pase por encima de ellos y se enganche en la parte posterior, en las molares, en unos tubos. Correcto. De manera que a partir de ahí se forma un arco y ese arco va ir cambiándose de acuerdo a lo que queramos hacer, ¿No? Va aumentando la progresión del del diámetro, del del diámetro e incluso también la forma del arco. Ahora, doctor, ¿Por qué hay personas que que dicen, bueno, a mí me fueron, me fue mal con los brackets, y otros dicen que les fue mejor, o unos dicen que a mí me sangró, me hizo heridas, otros dicen que este material no, este material sí. Hay un debate, ¿No? A nivel usuario. Sí, o sea, es que la escala es bien grande, o sea, tienes ahí desde un paciente intolerante, ¿No? Que no soporta nada en la boca, porque todos, si bien es cierto, tenemos un umbral de dolor totalmente variable, hasta de repente los hábitos, ¿No? Un hábito inadecuado de higiene, hace que te acumules demasiada placa bacteriana en boca, impactos alimenticios, que pueden generar sangrado, o en todo caso también, el vendría la otra variedad es quién te la coloca, ¿No? Es importante también saber en manos de quién nosotros nos vamos a encomendar para que nos nos alineen los dientes, y ahí y ahí entraría el factor profesional, qué técnica va a usar, ¿No? Pero como le digo, hay, como te digo Manuel, hay todo una, hay un espectro amplio, porque a algunos les fue bien, porque a otros les fue mal, y sobre todo también porque algunos no son continuos con el tema de la, del tratamiento, ¿No? El tratamiento lo interrumpen, y ya cuando interrumpen el tratamiento, no terminan la secuencia completa de arcos, este, se van por un tema económico, o tema de fastidio, y definitivamente no logran los objetivos, entonces al final acaban pacientes insatisfechos, ¿No? Doctor, hay algo que, que es, digamos, una pregunta común, ¿No? De, de los usuarios, hay gente que dice que es caro ponerse bracket, que no es accesible, otros dicen que los tratamientos son muy largos, y que prefieren, no sé, tal vez, no, no colocarse los jagún, porque van a tener que estar tres, cuatro años con los brackets. Sí, justo te iba, en la, en la presentación iba a contar un poco cómo era antes la, la percepción, ¿No? Antes, este, usar brackets era un sinónimo de, de estatus social, ¿No? Cuanto más alambre tenías, supuestamente tenías más plata, ¿No? Cuanto más alambres te salían de la boca, eras un poco más importante, ¿No? Pero ya eso fue cambiando, y ahora ya en estos últimos cuatro años, más o menos, ese, colocar un tratamiento de ortodoncia no es tan, tan caro como antes, ¿No? Antes era un tema de élite, ¿No? Pero ahora no, ahora hay muy buenos materiales, las técnicas han, se han simplificado bastante, de manera que el tiempo de tratamiento, si bien es cierto, hay, hay una velocidad de, de movimiento del diente, biológica, no la puedes alterar, pero hay, hay, este, materiales, por ejemplo, alambres que son térmicos, quiere decir que funcionan con, con el calor, que sean con el frío, o con el, o con el otro cambio, de manera que el, el, el movimiento del diente va a ser mucho más rápido que usaras un alambre con acero, por lo tanto, los, al ahorrar alambres, ahorras tiempo, y al ahorrar tiempo, ahorras plata, entonces ya no son tan engorrosos los tratamientos ortodónticos, ya, y están más accesibles al, al pueblo. Correcto, muy interesante, es importante, doctor, hacer esta introducción, porque nos sirve, pues, para ya empezar a resolver dudas del público, y a veces, pues, cuando empezamos con las preguntas de los oyentes, ya nos vamos del tema, ¿no? A veces nos llaman a preguntar por otras cosas, por otros asuntos, y entonces no podemos enfocarnos bien en el tema, por eso queríamos hacer esta introducción, y luego de ella, pues, abrir los teléfonos. Si usted tiene brackets, cuéntenos cómo le han ido con los brackets, usted tal vez tiene hijos que piensa colocarse brackets, y aún tiene dudas, puede llamarnos al 613-1701-613-1709, porque el tema de hoy son los brackets, los famosos, esos fierritos, porque vemos en la boca de las personas que ya no son fierros, ¿no, doctor? El doctor nos va a hablar de los materiales también que se utilizan un ratito más, así que puedes dejar tu pregunta a través del hilo telefónico al 613-1701 y al 613-1709, y si tienes alguna interrogante respecto a la salud dental de tu familia, también, por supuesto, las líneas están abiertas para hablar sobre la salud de los dientes de tu hijo, de tu sobrino, del papá, de los abuelos, llámanos al 613-1701-613-1709, líneas abiertas. Doctor, materiales, ¿no? ¿Cuáles son los materiales que se usan y en qué casos se suelen utilizar o depende ya de la economía de cada persona? Bueno, hay materiales estéticos y materiales no estéticos, ¿no? Los más baratos son los no estéticos, que son metales, de ser inoxidable, que son los cuadrados, llámese braques, solamente hablamos de los braques. Y tienes el otro espectro de lo que son los materiales estéticos que van desde el policarbonato, pasas por el zafiro, pasas por la cerámica, que son un poquito más caros, que también cumplen la misma función. Entonces, solamente va, va, tú vas a optar en función al tipo de labor que realizas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja con mucho público y te incomoda tener metales en boca, pues usas un braque cerámico, un braque cosmético, ¿no? Si no te da, necesitas solamente corregir, te colocas braques metálicos. Igual, en ambos casos van a ir alambres que van a unir todas las, todas las caras de los dientes que están con brackets. Y sí, este, vas a encontrar ahora una variedad de alambres, ¿no? Hay alambres térmicos, hay alambres térmicos más específicos, alambres de acero inoxidable, ¿no? Aros, las bandas, bandas para pegar con resina o bandas para cementar, ¿no? Pero en realidad, este, tenemos dos grandes grupos, los estéticos y los no estéticos. Correcto, y ahí depende el precio, ¿no? Los estéticos deben ser más caros. Sí, un braque estético te cuesta por lo menos, un buen braque te cuesta tres veces más del valor de un buen braque metálico, ¿no? Y si buscas un braque de plástico que no te va a durar mucho tiempo y se va a teñir, pues vas a encontrarlo mucho más barato, pero al final la idea es que tengas algo bueno en boca también, ¿no? Así es, así que esas son algunas dudas pues comunes y también otra otra pregunta que que se formula mucho público es saber si realmente hay que retirar dientes para colocar los braques a veces, doctor. Sí, sí, o sea, eso se suele hacer cuando tenemos demasiado, entre comillas, demasiado diente en boca, ¿no? O sea, los dientes están tan apiñados que si nosotros queremos ubicar la misma cantidad de dientes en un perímetro determinado, nos va a faltar espacio. Entonces, en esos casos, de acuerdo a un diagnóstico correcto, uno elimina piezas dentarias, elimina las piezas dentarias para poder correr los dientes y puedan ocupar los espacios y puedan estar alineados correctamente, ¿no? Porque el caso contrario, con tanto diente en boca y poco espacio, sería imposible colocarlos en su posición correcta. Correcto, así que en ocasiones sí es necesario. Sí, es necesario. En ocasiones sí es necesario. Nos hacen preguntas en las redes sociales, saludamos a los que están en Facebook conectados, hoy estamos hablando sobre el uso de brackets y Sandra nos pregunta lo siguiente, Sandra Mendoza, mi hijo tiene 10 años y sus dientes están chuecos, dice, ¿cómo, como punta salida, dice, hacia afuera, es posible el tratamiento con brackets? Por supuesto, su hijo está en la etapa en la cual va a empezar a erupcionar los caninos, probablemente eso es a lo que se refiera, está una etapa de dentición mixta. ¿Hay dientes que se desvían para afuera, otros para adentro? Claro, dependiendo del impedimento que tengan para la erupción normal, ¿no? Entonces, la pregunta que hace Sandra es muy importante porque es un niño de 10 años donde tiene una dentición mixta. ¿Qué es una dentición mixta? Es una dentición donde tienes un poco de dientes decidos, llamados dientes de leche, y un poco de dientes permanentes. Entonces, en ese cambio es donde se genera la falta de espacio y además la mala ubicación en cuanto a la inclinación de las piezas dentarias, ¿no? Entonces, en esos casos, es mucho más, el tratamiento es mucho más rápido colocar este brackets en dentición mixta que cuando tienes la dentición completa, ¿no? Porque aprovechas el mismo movimiento normal del diente para poder... O sea, no hay problema. No hay problema, se lo puede colocar. Es una excelente etapa. Llamadas del público. Nos vamos hasta San Martín, San Martín de la Selva, ¿no? O San Martín de... Vamos a preguntarle a Isaías. Isaías, buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué ciudad de San Martín te estás llamando? De San Martín de Pangoa. San Martín de Pangoa. En Junín. Correcto. El doctor te escucha. Mira, doctor, el tema es muy importante y se me ocurrió hacer una pregunta acerca de los brackets en los dientes. ¿Tiene un tiempo específico o depende de qué? Y lo que quiero saber es desde el día en que te lo pone el odontólogo, ¿qué tiempo tiene que estar? Eso depende de qué. Ya. Los factores. Me quitaste la pregunta. Ya está bien. Sí, va a depender primero de que asista correctamente en los tiempos que te da el odontólogo. Ese es el problema, el abandono. El abandono. O sea, si te dicen que son cada tres semanas, tú tienes que ir religiosamente cada tres semanas. Si tú, lo que está programado para tres semanas, no puede prolongarse. Entonces, si tú tomas mayor tiempo, vas retrasando el tratamiento. Ahora, si uno asiste frecuentemente a las consultas, dependiendo el caso, un tratamiento el más complicado, el más complicado y súper, 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 súper complicado, no debería exceder de los tres años. Máximo. Máximo. Pero ya. El promedio ¿cuál es? El promedio son dos años y medio, dos años. Correcto. Ahí está la respuesta. Así que anímate, Ismaela. Sí, sí, sí. Y hay casos sencillos así como el de Sandra, que de repente los puedes acabar en un año o año y medio. Por la edad del niño. Por la edad del niño. 613-1701, 613-1709 para hablar de brackets, líneas habilitadas. Heidi va a estar contestando las consultas del público y son muy importantes también las de redes sociales. Carlos nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes, una consulta doctor, me recomienda algún tipo de brackets, practico deportes de contacto, supongo que algún deporte de contacto en general, todos los deportes son de contacto, ¿no? Sí, debe ser Muay Thai de repente. El subito o algún deporte, un arte marcial por ahí. Ahora, de repente él debe estar haciendo un arte mixta. Entonces, no, los brackets son los mismos, varían ligeramente entre una y otra angulación, dependiendo de la técnica, pero lo que él necesitaría son los protectores, que sí o sí. Independientemente del tipo de bracket que le coloquen, hay protectores que uno tiene que mandar a hacer o los compras per fabricados para proteger el bracket y no rompa la mucosa del labio, ¿no? De manera que al recibir una patada o un golpe, no se le va a abrir la mucosa. Básicamente eso. Sandra le agradece por la respuesta, doctor, y también dice si es que hay algún tipo de material especial para niños o los brackets. No, son los mismos, son los mismos. Son los mismos. Bien, 613-1701, 613-1709, para que nos preguntes sobre los brackets, tal vez en tu familia hay alguien con brackets, ¿tú piensas utilizarlos? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el uso de brackets? Comunícate con nosotros y resolveremos tu duda. Hay otro interrogante, doctor, que quisiéramos formularle. Porque hay personas que los brackets le produce algún tipo de inflamación en las encías, ¿no? Tal vez el asunto de la limpieza es distinta a alguna persona que no los use. Sí, o sea, definitivamente hay una relación estrecha entre la higiene y los brackets, ¿no? Si tenemos una adecuada higiene, los brackets como son dispositivos que están en boca, van a servir para retener comida, retener alimentos, no importa el tipo de alimento que consumamos. Si no hacemos un correcto cepillado, con el cepillo correcto, hay cepillos especiales para los pacientes que usan brackets. ¿Cómo son estos cepillos? Son como si fuese un cepillo convencional, pero en la parte del medio tiene un socavado que sirve para cubrir esa zona entre el bracket, ¿ok? Es como que si hubieras eliminado la parte del centro y entra a la zona donde va el bracket. De manera que cuando tú limpias, va a poder alcanzar a las cerdas el tejido que está libre del bracket y el bracket también. Entonces, si se ve como uno de placa, va a haber inflamación gingival. Y si va a haber inflamación gingival, va a haber sangrado, y si va a haber sangrado, va a haber mal olor. Por lo tanto, es una cadena. No quiere decir que a todos le vuela mal, y a que todos van a sangrar, pero definitivamente la relación es alta. A veces también se torna amarillo los dientes, ¿no? Hay cierta pigmentación por el mismo sangrado, por el apósito de sustancias. Entonces, al final, uno tiene que terminar de sacar los brackets y después meterle una blanquea de dientes, ¿no? Correcto. Llamadas del público. Nos vamos hasta Ayacucho. Hilda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde qué localidad, desde qué ciudad de Ayacucho nos llamas? Ayacucho, Puccio. Puccio. Adelante con tu pregunta. Doctor, mi consulta es lo siguiente. Cuando mi hija tenía 16 años, 15, 16, le llevé para que le pongan el brackets porque tenía la mandíbula inferior hundido para adentro y la superior para afuera, que no hacía buen esto para la masticación. O sea, era un problema. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se puso en las manos de la odontóloga, la odontóloga empezó a fallarle los tratamientos. Por ejemplo, si le decía ya de un mes, ella viajó a Lima, venía de mes y medio, de dos meses. O sea, ha hecho un tratamiento descontinuo. Hasta que al final, ya la autora se fue, abandonó el trabajo. Se le rompió las ligas, los hombres se le han salido. Bueno, es un caos. Y ahora está volviendo nuevamente. Bueno, ya estaba, ya esto, ya estaba ya arreglándose, digamos. Y ahora está volviendo a la antigua posesión. Y tengo que empezarle con un nuevo tratamiento, doctor. Una pregunta. Sí. Mira, definitivamente el caso que tú me estás manifestando es de una clase 2, donde el maxilar superior está por encima del inferior y no hay un adecuado cierre, ¿no? Definitivamente es como volver a empezar. Definitivamente es como volver a empezar. Pérdida de dinero, de tiempo y de plata. Así es. Y lo que cuesta más es el tiempo. Claro. Hay un... El tiempo, doctor. El tiempo no se recupera. El tiempo no se recupera. Entonces, estimada amiga de Puccio, a empezar, porque si no va a ser peor si lo dejas así a medio. Así es. A medio tratamiento, ¿no? Más llamadas, nos vamos hasta Arequipa. Tenemos a Beatriz. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Beatriz, ¿los llamas desde la misma Arequipa o de alguna provincia? De la misma Arequipa. ¿De qué distrito, Beatriz? De José Luis, Estamante, Vivero. Correcto, Beatriz. ¿Cuál es su pregunta? Este, mira, este, tienes una consulta y también un consejo del doctor. Este, hace como tres días he ido a ver, a ver, a ver a la misita del dentista. Mi chico tiene hace años. Entonces, su problema de él es que su diente en la parte de adelante, en la parte de arriba, en la parte de adelante, están chuecas. Una de ellas está bien metida. Está medio así como... Sobre metida para dentro. Bien chueco, bien chueco. Entonces, la doctora me ha dicho que era necesario que uno de los costaditos, o sea, uno de ellos tenía que cerrarle para que se pueda nivelar. Tu pregunta es si eso es necesario, ¿no? Es necesario esto, para que yo no quedara como un conductor, un equipo, algo, o se le va a arreglar. Ahora, otro, quería saber qué tipo de brato se le podría poner a mi niño, porque él está con temor, ¿no? Porque él está con temor, ¿no? Y tantas cosas. Gracias por tu llamada. Vamos a responder tu pregunta, y le recordamos a los teléfonos al público, y también a los que están en Facebook, pregúntenos si están por ponerse brackets o los están usando, escríbanos en la transmisión en vivo, y si tienen algún saludo también, adelante pueden dejar su reporte de sintonía. Doctor, ¿qué podemos hacer en este caso? Sí, en este caso, definitivamente, cuando hay un problema en el sector de adelante, como ella manifiesta, los dientes están, están, están apiñados que necesitan correr hacia atrás, ¿no? Entonces, este, lo que le está sugiriendo, por lo que ella nos acaba de comentar, es que le está pidiendo retirar una pieza para seguir corriendo y ubicar el espacio. Sí, pues hay casos, como empezamos hablando, que hay que retirar piezas para poder correr los dientes y que en el sector anterior se establezca correctamente. Ahora, en cuanto al material, ahora existen brackets muy pequeños, son mini, son unos brackets mini. Es imagen de los brackets gigantes ya pasaron. Ya no, ya no es, ¿no? Ya son súper chiquitos, súper chiquitos. Este, el nivel de fastidio no va a pasar de dos semanas hasta que la mucosa asuma que hay algo ahí, y en general no le va a pasar nada, que no tenga miedo a su hijo, que sea tranquilo, no le va a doler, no le va a doler, este, no le va a cortar. Y en el peor de los casos, particularmente, yo no suelo recomendar ceras ortodónticas porque acumulan más los impactos de comida, pero los brackets ahora son muy buenos, están muy bien pulidos, o sea, ya no está la figura esa de que el bracket te va a lastimar tanto, ¿no? O sea, el tema de la cera ortodóntica, como te digo, yo no la uso, así que puede usar cualquier bracket metálico sin ningún problema. Bien, muchas gracias a la llamada de Arequipa. Dejamos el teléfono 613-1701-613-1709 para sus consultas, vamos a una pausa y volvemos. Así que le recordamos los teléfonos 613-1701-613-1709, último bloque del programa, aprovechen para sus preguntas, agradecemos a los que participaron en redes sociales, aún hay espacio para que tú puedas dejar tu pregunta en la transmisión en vivo, hoy hablamos sobre brackets. Por interno nos comunican que nos llamaron de Moquegua, doctor, y hay una persona muy preocupada de sexo femenino, Karen, ¿no? Que nos dice que ya se sacó los brackets, pero hay mucho dolor aún en la boca, ¿hay algún motivo por el cual pueda doler después del retiro de estos aparatos? Yo, a ver, ahí, como la pregunta es bastante abierta, podría ser dos cosas, ¿no? Creo que de las dos... Creo que ella quiere saber qué puede hacer, ¿no? Sí, o sea, yo creo que más que dolor, de repente lo que ella está sintiendo de las dos cosas, lo primero sería sensibilidad. Probablemente la sensibilidad es lo que ella le fastida, de repente al tomar líquidos calientes o fríos, o de repente al tomar el aire, ¿no? Entonces, si ella tiene esa sensibilidad, es probablemente porque los dientes han sido tratados pues al ácido y a una serie de cosas que se desmineralizan, ¿no? Si que fuese ese caso que ella siente sensibilidad, lo que tendría que hacer es optar por un tratamiento para cubrir la sensibilidad, que puede ser un barniz, usar un barniz, que el odontólogo le aplique un barniz y después le mande una pasta para la hipersensibilidad. Lo segundo que no creo que fuese es que le duela cada vez que muerda algo, porque eso podría inferirse que los dientes tienen cierta movilidad. Eso sería, digamos, el caso más remoto. Total remoto. Lo creo que es lo más remoto, ¿no? Pero igual dejo abierto esa posibilidad. No creo que sea necesario, como ella piensa, volverlo a colocar, pero sí lo que tiene que usar es su férula de mantención, su férula de mantenimiento, ¿no? O su placa para mantener los dientes en esa posición que definitivamente los dientes después de haber estado tanto tiempo con unos dispositivos metálicos, al no tener nada es como que estuvieras expuesto. Entonces se coloca esa placa de contención para darle una garantía al traslado de las piezas a donde lo han dejado, ¿no? Pero como le digo, yo creo que va por el tema de la sensibilidad, básicamente, ¿no? Sí, y bueno, acudir al especialista, ¿no? Así es, para que haga una evaluación. Si hay una molestia, yo recuerdo que una vez me hicieron un tratamiento también, me dejó una molestia hace muchos años y, bueno, y el responsable, el especialista tiene la responsabilidad de dejarte ok, ¿no? Ok, sin ningún síntoma. Sin ningún síntoma. Mitsú Noriega nos pregunta, buenas tardes, yo tengo una desviación en la mandíbula. Mi pregunta es, ¿podría usar brackets ya que tengo los dientes en mala posición? Sí, nada más habría que descartar con una radiografía frontal el nivel de desviación que tiene en la mandíbula, ¿no? ¿Qué tan desviada sea la mandíbula? Claro, porque si está desviada la mandíbula probablemente quiere decir que un lado de la mandíbula esté más corta que el otro. Entonces ahí, si es que fuese muy evidente, habría que hacer una ortodoncia compensatoria, perdón, una cirugía ortognática para compensar el tema de la simetría, previa ortodoncia prequirúrgica y después continuar con una ortodoncia posquirúrgica, ¿no? Correcto, es interesante lo que nos dice el doctor porque vemos que no hay muchos límites, ¿no? Para las personas que deseen mejorar. Sí, ahora la cirugía y la ortodoncia trabajan muy bien. Ahora, hay otra pregunta que ya es más a título personal. Doctor, ¿todos los odontólogos saben la capacidad de hacer un tratamiento de brackets, de colocar brackets, o hay especialistas en el área? No, normalmente como uno se forma en los 5 o 6 años dependiendo de la facultad, solamente puedes hacer tratamientos mínimos de guía de contención o mantener el espacio, pero para la ortodoncia tienes que hacer un posgrado que te dura 3 años. Tienes que hacer un estudio posterior de 3 años que te permite tener las competencias para manejar las complicaciones, en este caso las correcciones, hasta un nivel complejo, ¿no? Correcto. O sea, no todos te pueden colocar brackets. Es bueno saber eso porque hay que recurrir al especialista habilitado para... Así es. O más capacitado para este tipo de trabajos y saber pues que hay un colegio médico, ¿no? En el colegio odontológico hay un buscador, el lado derecho, ahí uno va a la sección buscador de especialistas, uno coloca el apellido del doctor y le va a salir la especialidad que tiene. Si no la tiene, no sales porque no la tiene. Correcto. Bueno, Adia, está preguntando los datos del doctor. En unos minutitos más damos los datos del doctor para las consultas. El doctor tiene su página web también, así que ahí pueden ubicarlo con mayor facilidad. Recordamos los teléfonos para preguntas. Si estás usando brackets, vas a usar brackets. Y tienes alguna duda, llámanos al 613-1701 y al 613-1709. Recuerda que estamos en vivo, son 5 de la tarde con 38 minutos y estamos conociendo pues el impacto del uso de los brackets, los beneficios. Y también algunos datos interesantes sobre las personas que podrían o no utilizarlos. El doctor ya aclaró que bueno, a un diabético no controlado podría ser un paciente de riesgo para el uso de brackets. Tal vez no funcionaría muy bien. Y también nos ha dicho que la limpieza durante esta etapa del tratamiento es fundamental. Y sobre todo, no dejar el tratamiento, no abandonar el tratamiento a medio camino porque eso va a ser perjudicial para su economía y para su salud porque va a tener que retomar probablemente la colocación de los brackets desde cero. Recordamos los números telefónicos 613-1701 y 613-1709 para sus preguntas sobre este interesante tema. Doctor, ¿qué sucede cuando una persona ya se colocó los brackets y no ve que el resultado es óptimo? Probablemente no era lo que se esperaba. ¿Cuál debería ser su proceder? Bueno, normalmente los resultados empiezan a verse a partir del séptimo mes. No son inmediatos. No son inmediatos. Salvo que haya unas rotaciones inmediatas, pero casi el... Yo considero que el séptimo mes, por ejemplo, en el caso mío, yo a los pacientes les digo, el séptimo mes ya tú me empiezas a evaluar. Si el paciente ve que el pasado del séptimo mes las cosas pequeñas no han sido resueltas o siguen en la misma posición, entonces ahí tendría que buscar una segunda opinión, que es lo correcto. Siempre buscar una segunda opinión y ver qué está pasando. Si la mecánica que está empleando el ortodoncista es la correcta o no, siempre teniendo como basal de que yo asista dentro del plazo que me establezcan. Porque si yo voy a ir cada dos meses, definitivamente en cinco meses no voy a tener por lo menos ni ocho visitas. Entonces es importante compensar ambas cosas. Por todo caso, teniendo en claro que lo importante es ser puntual y, como usted dijo, religiosamente asistir a todas las citas, porque si no, los brackets no van a surtir el efecto que esperaban. Se fatigan, las ligas hay que cambiarlas y como explicaba muy bien usted, las ligaduras, si son ligaduras de plástico, elásticas en este caso, van a vencerse. Entonces no van a tener la función de apretar el bracket contra el diente o en este caso el alambre contra el bracket. Interesante lo que nos dice. 613-1701, 613-1709 para sus preguntas respecto a los brackets. Así que lo que estamos analizando y es muy importante porque, como lo dice la especialista, hay un mercado muy amplio, ¿no? Doctor, de brackets, es decir, hay distintos tipos de profesionales de la salud que los colocan y cada vez las personas se animan más a ponérselos y también hay muchos pacientes que no lo realizan el tratamiento completo y entonces le cuentan al amigo, al vecino que le fue mal, ¿no? Entonces empieza una cadena de desinformación sobre el uso de brackets y no es tan así, ¿no? Yo creo que lo importante es acudir a un buen profesional y seguir el tratamiento y la clave es esa, ¿no? Para que lograr el objetivo de que los dientes estén bien colocados. Unos dientes desviados, unos dientes chuecos, además de la parte estética, doctor, ¿funcionalmente qué problemas pueden traer? Funcionalmente vamos a tener problemas en la articulación, ¿no? Porque si bien es cierto, es como que esta mesa yo le ponga una piedra de abajo de la pata, entonces no va a cuadrar bien, va a haber cierto pivoteo. Lo mismo sucede en la boca. O sea, si los dientes no cierran correctamente porque uno está más arriba, más abajo, hay una desarmonía al momento de morder, lo que va a sufrir es la articulación, la que está aquí a la altura delante del pavión auricular, ¿no? Esta zona anterior. Es decir, hay personas que pueden tener un dolor ahí en la mandíbula y puede ser por la mala posición. Por la mala posición, por el mal cierre, ¿no? Al haber un mal cierre, va a haber una mala masticación. Entonces vamos a entrar a un paciente con disfunción temporomandibular, ¿no? Entonces hay grados de disfunción. Si bien es cierto, probablemente todos tengamos un porcentaje mínimo de disfunción, este porcentaje va a oscilar entre qué tan conscientes seamos de que los dientes estén en una correcta posición, o si es que de repente no hayamos restablecido las piezas que nos faltasen, ¿no? Pero sí es importante tener los dientes en una correcta ubicación para que toda la boca esté en un equilibrio correcto, ¿no? Ahora, doctor, ¿el tratamiento de brackets incluye previamente alguna profilaxis, algún blanqueamiento? Bueno, en este caso el blanqueamiento no. Sí, una profilaxis que es una parte importante. Antes de colocar brackets, el paciente no debe tener ninguna caries y debe tener una profilaxis. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque se supone que yo tengo que entrar a una boca totalmente limpia, voy a tener dispositivos en boca, no me van a permitir que se manipule correctamente, y además que tengo que medir también yo, imagínate, ¿no? Colocar brackets en una boca con caries, voy a aumentar el nivel de acidez en boca, el riesgo lo voy a aumentar mucho más y esas caries van a seguir avanzando. Entonces, lo correcto es primero la boca saneada, si es un paciente periodontal, lo voy a ir a un paciente que no tiene una correcta higiene, su profilaxis, y de ahí viene ya la colocación de los brackets, previo diagnóstico ortodóntico. Correcto. Entonces, ahí está, digamos, este es el procedimiento. Así es. Y hemos hablado también, doctor, un poco sobre los costos, ¿no? Sí, no son tan altos. Ya no, ya no es tan elevado. Y no es doloroso. Es más accesible, hay una inmensidad de materiales, los tiempos varían, y eso todo ha hecho que sea mucho más accesible, ¿no? Correcto. Así que es interesante conocer esto y saber que no solamente es estético, sino también funcional. Nos confirma si tenemos una comunicación a VAT, al 613-1701. Nos vamos a una pausa, entonces. Recuerden que ya estamos con el bloque de conclusiones. Puede comunicarse con nosotros al 613-1701 y al 613-1709 para resolver sus preguntas también a través del Facebook. Una pausa y retornamos. Tras la pausa, retornamos con Hablemos de Salud. Nuestro Perú milenario es rico no solo en cultura, sino también en sus recursos naturales. Presentes en cada una de sus regiones, costa, sierra y selva. Asimismo, lo que hace a nuestro país inigualable es su gente tan agradable y hospitalaria. Por todo ello, sintámonos siempre felices de ser peruanos. ¡Felices fiestas patrias! Te desea Betel Radio. En la costa, sierra y selva del Perú, sintonizas Betel, lo que necesitas escuchar. Sácale buen provecho a tu smartphone o tablet. Si utilizas el sistema operativo Android, ingresa a Play Store y descarga nuestro aplicativo móvil buscándonos como Betel Radio. Y recuerda que si cuentas con un iPhone o iPad, puedes también escucharnos en cualquier parte del mundo. Somos Betel, lo que necesitas escuchar. Llámenos al 613-1701-613-1709. Continuamos con tu programa, Hablemos de Salud. Por eso, nos trasladamos hasta la ciudad de Suyana, en el norte del Perú. Hay una pregunta para el especialista. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Viola. Viola, ¿cuál es tu pregunta? Ya, mire doctor, yo tengo a mi hijito que, ¿cómo se llama? Que él tiene los dientecitos bien salidos los de adelante, pero ahora le ha salido como una postema abajo. No sé si es que es por el mismo diente. Quisiera que me explique por qué tiene esa situación y cuánto tiempo tengo yo para poder ir a que me le pongan los brackets. Ya, sí entendí. Me dices que, aparte de que tiene los dientes salidos, tiene una postemilla, que son dos cosas así. Dos cosas, ajá, perfecto. Son dos cosas aparte. Entonces, ¿qué pasa? La postemilla, mal llamada postemilla, es una fístula, en realidad. El nombre correcto es una fístula. Es la exteriorización del absceso, ¿no? Correcto. Entonces, es cuando el diente, dentro del diente sabemos que hay una estructura blanda, que se llama pulpa dental, que contiene vasos, arterias y nervios y tejido conectivo. Cuando esa pulpa muere, se muere, se necrosa, sucumbe, se produce una infección. Esa infección se va a la punta, al lápice del diente y, en este caso, pues, va a tratar de salir esa infección por algún lugar y produce un túnel, una fístula, para poder salir al exterior, que es lo que uno visualiza como una bolita, ¿no? Si uno la presiona, va a drenar pus. Entonces, ahí tenemos que separar dos cosas. Tratar primero la fístula. Si es un niño, si es un diente de leche en disión decidua, habría que hacer una pulpectomía. Y si es un diente permanente, habría que hacer la endodoncia. Y terminado esos dos tratamientos, dependiendo el tipo de diente, definitivamente ya podría colocarse los brackets o lo que tenga que el dispositivo ortóntico que necesite para poder hacer la corrección de la mal posición. No recordemos, no dejarnos de olvidar que, en el momento que ya un paciente presenta una fístula, no debemos dejar pasar mucho tiempo, porque está comiéndose la infección en todo el cuerpo, ¿no? O sea, le está drenando. O sea, primero tratar esa herida, esa fístula, y luego ya podríamos estar hablando de un tratamiento. Así es. Primero la parte médica, ¿no? Correcto. Así que, muy importante tu pregunta, y no dejas pasar el tiempo, ¿no? Estimada oyente de Suyana. 613-1701, 613-1709, tenemos preguntas al inbox también. Nos hacen una consulta, doctor, ¿hay algún tipo de alimentación durante la ortodoncia, durante el tratamiento con brackets, puedo comer de todo o debo cuidarme algún alimento? No, puede comer de todo, puede comer de todo y lavarse bien, sin ningún problema. Porque algunos dicen, pues, que se le queda la comida ahí a... No, hay cepillos, hay cepillos especiales, como dije, no, hay, en este caso, el primero que mencioné, que tiene un socavado, y aparte hay unos cepillos como si fuesen unos lapicitos, que vendrían a ser el símil de las limpias mamilas, limpias biberones, entran entre bracket y bracket y limpias la comida, o sea, sin ningún problema. Bueno, correcto. Bien, doctor, ya estamos por terminar y hablando un poco sobre los procesos, ¿no? Digamos, los tiempos que demoran los tratamientos, es bueno recordar al público que no hay que dejarse llevar por las experiencias de... Una llamada más, ya, está bien, no hay problema. No hay que dejarse llevar por las experiencias ajenas, ¿no? Ah, por supuesto, si cada paciente tiene su biología individual, su diagnóstico y su tratamiento, ¿no? Entonces, no hay que dejarse llevar por ese tipo de consejos, a veces, ¿no? Por supuesto. Que dicen, ahí me demoro tanto, a mí tanto, porque cada persona es distinta. Tenemos una llamada, Abad, nos confirmas, en todo caso, si no, ya para dejar los números también del doctor, hay una llamada más. A ver, vamos a saludarla. Buenas tardes. Soy la misma, doctor Fabiola de Suyana, sino que quería saber si por acá, por ti, una suyana, tienen alguna consulta y cuál sería el costo. Correcto, eso ya lo vamos a contestar. En todo caso, con el colegio... Sí. En todo caso, ahí se puede manejar el asunto, doctor. Los datos, por favor, tienen su página web, doctor. Sí, es www.drsmendoza.com y cualquier consulta al correo marco arroba drsmendoza.com. Gustoso de responderle sus dudas. Nos ha llegado una consulta también respecto al tema del, digamos, del colegio, ¿no? Porque cuando usted mencionó, nos llega al inbox el tema de que no todos los odontólogos son ortodoncistas. Las personas quieren aprender a diferenciar, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber si el profesional al que estoy llegando es ortodoncista o no lo es? Ok, bien fácil. Ahí en la página del colegio odontológico que es www.cop.org.pe va a encontrar en el lado derecho una opción que se llama buscador de colegiados y hay una opción más abajo que dice registro de especialistas. Entonces, una vez que hace clic en esa opción, va a aparecer un cajón y uno coloca solamente el apellido. El primer apellido puede colocar y le va a salir la relación. Por ejemplo, coloca mi apellido, Mendoza, y va a salir qué especialidad tiene, ¿no? Rodríguez y va a salir qué especialidad tiene. Esa es la única forma de comprobar si el colega que está atendiendo es especialista en este caso en ortodoncia o en la especialidad que uno la requiera, ¿no? Porque también hay casos de colegas que... ¿Para niños también? Sí, sí. O sea, va a encontrar los odontopediatras, ¿no? Pero en este caso el ortodoncista maneja tanto el niño como el adulto, ¿ok? No hay ortodoncistas para niños ni ortodoncistas para adultos. El ortodoncista es general. Y para casos específicos de tratamientos de niños puedes verte como un odontopediatra, ¿no? Pero como repetís un rato, la ortodoncia se maneja tanto para un niño como para un adulto, ¿no? En ese rango. Entonces, es bien sencillo. En la página del colegio es bastante cómoda de manejarla y ahí podemos encontrar y identificar si el colega realmente tiene las competencias para poder hacer el tratamiento, ¿no? Nos dicen, doctor, por favor, doctor, no se despidan sin leer esta pregunta que ha llegado desde Puno. Elizabeth nos pregunta, doctor, me dijeron que a mi edad ella tiene 38 años, no sé si se considera mayor ella o alguien la ha considerado mayor, pero yo creo que es joven. No, no puedo utilizar brackets, dice, porque si lo utiliza podrían salirse por sí solos. No, 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 para nada. Sí puedo hacer el tratamiento de pacientes de 55 que le colocó los brackets sin ningún problema. O sea, el edad ahorita no es ninguna restricción. Tal vez en la movilidad, en el tiempo. Salvo que ya sea un paciente periodontal, ¿no? Pero por la pregunta, la forma como está planteada la pregunta, yo solamente se refiere a legal, a los 38 años. Sí, pero eso. No hay problema. No hay problema, los puedo usar sin ninguna restricción. Cualquier consulta para el doctor a la página drsmendoza.com. Así es. Drsmendoza.com. Y ahí también están los números telefónicos, el correo electrónico del doctor. Y recuerden siempre, cuando lo llamen, pues díganle o cuando lo escriben, díganle que lo escucharon en Betel Radio. Así es. Y ahí el doctor va a tener una consideración especial con ustedes. Totalmente. Y sobre todo, recuerden que hay que lavarse los dientes. Así es. Independientemente de lo que uno quiera hacer estéticamente en la cavidad oral, si es que no hay una limpieza básica, diaria y consecutiva de los dientes, por más que usted quiera colocarse brackets, por más que usted quiera colocarse cualquier tipo de tratamiento, o realizarse, mejor dicho, cualquier tipo de tratamiento, nada va a ser efectivo, doctor. Sí, no hay higiene. Así es. La higiene por encima de todo. La prevención es mucho más barata que la recuperación, ¿no? Así que a lavarse los dientes y lo va a pensar pues en brackets, ¿no? Ya que si usted tiene una buena limpieza oral, doctor, todo este tema va a ser mucho más fácil, ¿no? Mucho va a ser más fácil. Y evitar los sangrados. Evitar sangrados y los tratamientos van a ser más rápidos, ¿no? Así que no va a tener que curarle todas las caries primero. No, pues vamos a bajar un montón el... Va a bajar el presupuesto, inclusive. Así que recuerden, cualquier consulta, la página del doctor. Y si es que no puede encontrarla en Google, llámenos a nosotros. Nosotros lo derivamos con el especialista. Doctor, muchas gracias. Gracias, María. ¿Algo adicional del Colegio Odontológico del Perú? Bueno, la recomendación para todos siempre es tener cuidado de que el colega sea un colega habilitado. Ustedes le pueden preguntar al... Que sea odontólogo, ¿no? Que sea odontólogo. Porque hay técnicos también, ¿no? Así es, hay dos empíricos. Si es un colega habilitado. Habilitado quiere decir que cumple sus cuotas societarias. De manera que el Colegio Odontológico, de alguna manera, le garantiza de que esta persona está haciendo el ejercicio legal de la profesión. ¿Y si uno siente que hay una mala praxis aquí en el colegio? Puede llamar a los teléfonos vía página web y preguntar el estado de habilidad, si que no logras manejar, si esta persona realmente es o no es. Incluso, en la página también sale, dependiendo la región, hay fotos que están cargadas para ver si es la persona a la que estamos.